y además escribió este mensaje. Esta semana en plena grabación de la telenovela El Vuelo de la Victoria se armó una fuerte pelea entre la Paulina Goto y Elizabeth Álvarez, pues en una escena de cachetada que ya habían ensayada previamente, a la joven actriz se le pasó la mano y a la mera hora le soltó el golpe sin medirse. Por esta situación, Elizabeth se indignó, se retiró muy enojada y no le dirigió más la palabra a Goto, según se dio a conocer en un programa radiofónico. Elizabeth se enojó y no le dirigió la palabra, pero días después de este escándalo Paulina reapareció en redes sociales y compartió una foto acompañada de un mensaje, por lo que sus seguidores la apoyaron. Abrazando a su mascota y mirando al horizonte es como Goto se dejó ver tras el pleito con la esposa de Jorge Salinas, y es que hasta señalaron que casi se hincó para pedirle perdón por haberse excedido. Así reapareció después de haber dado la cachetada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!